Enciéndelo 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 Hey yo, familia Un saludo de Yejiwe directamente desde One para Estudios La Habana, Santiago, Cuba y Caribe La diáspora Soñando, volando Brindando, compartiendo, recogiendo Cuba, sonido nuevo, mi gente Juventud, revolución en el corazón De amor Afro-sideral, afro-espacial Afro-tropical Enciéndelo Abrelo Escúchalo Enciéndelo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!